¿Qué tal amigos de Facebook? Quiero darles una palabra de ánimo de una estrategia impresionante que el Señor Jesucristo esboza para el creyente, para nosotros. Allá en Mateo capítulo 18 verso 19 cuando dice Otra vez os digo que cuando dos se pusieran de acuerdo Acerca de cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre les será hecho O sea cualquier cosa que esté en la voluntad de Dios Pero la estrategia es que vamos a recibir respuesta a nuestras oraciones A la necesidad de su sanidad, a la necesidad de su financiera, a la necesidad de la unidad del matrimonio Cualquier cosa que pidiéramos que esté en la voluntad de Dios es si nos ponemos de acuerdo Porque hay allí una estrategia impresionante Uno vence a mil, dos vencen a diez mil Entonces hay un poder de sinergia Cuando dos se ponen de acuerdo que uno potencializa al otro Y eso es una estrategia impresionante no solamente para la vida cotidiana de nosotros Sino como ministerios en el hogar, sobre todo en el matrimonio Cuántas batallas, cuántas luchas, cuántas oposiciones se libran a nivel financiero, de finanzas A nivel de familia o a nivel de la misma relación del matrimonio Y que se requiere que ambos se pongan de acuerdo Esposa y esposo Que ambos se potencialicen uno al otro Y se establezca esa sinergia que quebrante, que rompa, que quiebra los yugos del enemigo Para establecer la voluntad de Dios Y entonces lo que pedimos será hecho Hágalo, póngalo en la práctica dentro de su vida, dentro de su hogar Y usted verá la respuesta de Dios Nada, nada se puede oponer a esa estrategia divina Bendiciones